¿Tú sabes quién es ese hombre, Amanda? ¿Tú conoces a Willy? No. No, yo no conozco a ese hombre. Es un infeliz, desgraciado muerto de hambre. Un tipo al que le dimos la mano y nos traicionó de la peor manera. ¿Y por qué le preguntaste a Amanda si lo conocía? Pues porque la vi muy afectada mirando las imágenes. Pues porque me sorprendió ver a tu hermana con otro hombre. Bueno, Barbarita es así. Digamos que no es mujer de un solo hombre. ¿Me explico? Ay, ya, Humberto, por favor. El maldito que ves ahí intentó abusar de mi hija. Yo no sé qué hubiera sido capaz de hacerle a mi pobre Danielita si yo no lo sorprendo. ¿Acaso no vivías en Marrero hace dos años? El caso salió en toda la prensa, por desgracia. Pero la justicia siempre gana. Hubieras estado muy orgullosa de mí, mi amor. De haber que aplasté como un insecto a ese desgraciado abusador. Treinta años le dieron. Y todo gracias a mí. ¿Qué le pasó? Me imagino que no debe ser fácil para una mujer decente descubrir que su cuñada es una ninfómana. ¿Qué más puede ser? Es una santa, es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es todo eso que me encanta.